¡Suscríbete al canal! ...espejadas las dudas que el presidente Macri será finalmente el candidato, más allá de tantísimas especulaciones y de la posibilidad de la muy buena medición de Vidal, bueno, pareciera ser que han cerrado filas y será Macri finalmente quien vaya a competir con la fórmula Fernández-Fernández y habrá que ver, claro, qué pasa con la baña, qué pasa con el peronismo federal, hoy son horas decisivas justamente para ese sector. En la provincia de Buenos Aires ya casi todo está definido, hoy Fernández dejó una puerta abierta a Maza, pero claramente ya Kicillof, Magario serán los encargados de competir con Vidal y con Salvador, que parece no hay allí demasiadas modificaciones. Habrá que ver, claro, en estas arduas conversaciones de aquí al cierre de listas, qué pasa con el radicalismo y la definición que va a dar sustento a la convención. Recordemos, ellos dijeron no, sacamos los pies del plato, pero queremos un vicepresidente y queremos mayor institucionalidad y queremos mayor presencia en el gabinete de radicales. ¿Cumplirá Macri? Bueno, es un tema que por supuesto nosotros no podemos soslayar, pero naturalmente nos ocupa más el aquí y ahora, este Pinamar que transitamos con la actualidad política también. Y ya me voy a la playa porque tenemos casi una pasada obligada. Usted dirá, director, tapado, muy bien, muchas gracias, la playa. En este momento ahí vemos una tarde agradable, podríamos decir, como siempre tenemos aquí en Pinamar, pero... Bueno, tampoco es una cosa para decirme, me desespero por salir a caminar, no hoy, qué sé yo. Va en gustos, ¿no? Muy nublado está así, muy brumoso, feo, feo. Bueno, el pronóstico para hoy indicaba nubes todo el día, mañana saliendo un poquito el sol. Una mínima tuvimos de 2 grados hoy y una máxima de 13. Hace frío en la ciudad. Lo dicho, Matías Melía es hombre del peronismo, familia peronista. Matías, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias, ¿eh? Bien. Bueno, ¿cómo anda todo? Todo bien, trabajando un poco con los... Bueno, obviamente ya terminó el verano, ya con los trabajos de invierno. Un poco ya la actividad baja en intensidad, pero bueno, nosotros tenemos trabajo todo el año y la verdad que, bueno, es bastante entretenido desde ese lado. ¿Has tenido, Matías, una participación activa en el peronismo durante todo este tiempo o apareces ahora? No, mirá, la verdad que en mi caso particular yo dediqué, prioricé un poco más el aspecto personal en lo laboral. Y bueno, desde ese lado siempre me venían diciendo para participar, pero yo veía como que todavía faltaba un... No era tiempo. No era tiempo. No era tiempo. Faltaba una reorganización interna, había elección de nuevas autoridades. Y bueno, siempre me venían a buscar, obviamente, por mi familia, de ascendencia peronista. Papá fue presidente del PJ. Y bueno, desde ese lado siempre me han venido a buscar. Y bueno, en algunas oportunidades estaba medio en duda en el último tiempo. Y bueno, ya en los últimos meses ya un grupo de trabajo me vino a buscar. Y bueno, es como que empecé ya con el trabajo propiamente dicho del espacio. Bien. Resta preguntarte quiénes te fueron a buscar, porque vemos que hay un, digamos, un gran despliegue de candidatos, de espacios, de sectores dentro del peronismo. Sí, mirá, en realidad me vinieron a buscar para que les dé una visión propia de alguien que tiene 20 años más chico que el promedio que están dentro del Consejo del Partido. ¿Vos tenés 30 y...? 38. 38. 38. Y bueno, nada, le di mi visión de lo que veía de Pinamar. Yo generalmente trato de, que es lo que manifesté del primer día, yo no hablo de las otras personas, hablo solamente de, en lo profesional, cómo me crié y cómo, y cómo, profesionalmente, cómo trabajé. Solamente con propuestas de trabajo, qué entiendo de Pinamar, cuáles son las políticas troncales que nunca se han tomado en los últimos, sobre todo en los últimos cuatro años, en el cual hubo mucho maquillaje y poco, y poco cambio real. Y bueno, desde ese lado, es un poco lo que planteé. ¿Vos tenés una visión más técnica, digamos, del tema? Sí, más técnica y más organizativa, más desde el punto de vista de los procesos, cómo cambiar la municipalidad hacia una modernización propiamente dicha, cómo incorporar procesos que están tercerizados, como el caso de la basura, la limpieza de playas. Bueno, hay varias cuestiones que es para reincorporar el proceso, haciendo unas sociedades mixtas, bastante largo, ¿no? Ahora, ¿cómo se ensambla esta cuestión técnica, organizacional, si se quiere, con el abordaje político que hay que hacer para llegar a eso, no? Sí, bueno, yo soy mucho de escuchar, hablo con todos los sectores, de la gente más tradicional, hasta no impongo nada, como puede ser algún otro candidato, como que trato de ir escuchando a todos los sectores, y paralelamente yo lo que estoy tratando de hacer es, dentro del grupo de trabajo, darle una visión de alguien con otra edad y, bueno, y viniendo de otro ámbito, ¿no? ¿Qué pasa con tu referencia nacional? Mi referencia nacional, mirá, todavía, como vos bien comentabas hace un ratito, todavía no están definidos los frentes, quién van a participar, y, bueno, dentro de ese ámbito, vamos a esperar en los próximos días, a ver cómo queda todo conformado, porque para mí todavía faltan grandes cambios. Está bien, pero quienes ya están puestos en contexto son Fernández Fernández, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y a partir de allí, digamos, ¿cuál es tu consideración de esta fórmula? Mirá, yo a Alberto Fernández lo conozco desde el lado del peronismo, es alguien que siempre ha trabajado desde ese aspecto, es de un sector del peronismo mucho más moderado. Mucho más de derecha. Sí, no sé si derecha, es más, tiene, o sea, puede ser, en realidad, para mí, eso es un poco lo que yo transmitía en los grupos de trabajo, para mí no hay ni izquierda ni derecha, hay eficiencia del Estado, que eso para mí es lo principal que hay que tener en cuenta. ¿Y qué tiene para mostrar Fernández desde ese aspecto? Y para mí es una persona muy, muy, muy de escuchar, mucho del consenso, mucho del trabajo en equipo, mucho de, obviamente, de entender al sector empresario, al sector trabajador, y bueno, de ese lado, para mí es un muy buen candidato. Bien. Esto significa, Matías, para entender, y porque le pasa, se lo he preguntado a varios que se sentaron aquí del peronismo, a días del cierre vos no tenés una definición todavía referencial en el plano nacional. Yo, la verdad, viene todo tan dinámico, Tito, que no sé cómo va a quedar conformado, porque vos mencionas hasta la fórmula provincial, no está todavía confirmada, porque vos fijate que ellos nunca confirmaron la fórmula, solamente hubo gente que... Sí, fotos. Fotos y gente que felicitó, pero ellos nunca ni lo rechazaron ni lo aceptaron, por tanto, todavía esa fórmula, pues hoy está la convención del Frente Renovador, y bueno, parece ser que también no saben todavía qué definición va a tomar, por tanto, hay un gran dinamismo en estos últimos días hasta cierre de los frentes electorales. Bueno, ustedes son siete en la competencia hasta donde conocemos, aquí en Pinamar. Sí, en realidad para mí van a quedar dos listas. Dos listas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo se traduce? ¿Cómo se llegan a esas dos listas? Mirá, para mí va a haber un gran consenso, pero eso no significa que sean lugares en la lista. ¿Participás de la mesa de diálogo? Yo participo de todo, de la mesa de diálogo, después del programa tengo reunión con otro grupo, escucho a todo el mundo, y yo lo que entiendo es que este es un año para hacer una lista con una que ponga eje en la plataforma electoral, o sea, una gran propuesta de trabajo, de gestión, de modernización del Estado, de incorporación de diferentes cuestiones más estratégicas como ciudad, de plan estratégico de trabajo en la municipalidad, ya sea al ciudadano y al turista. Y bueno, desde ese lado es un poco lo que priorizamos en la lista y en la propuesta de trabajo. Tanto todo el grupo coincide de ese lado y bueno, es gente que hay una transversalidad un poquito más grande, que bueno, es gente de otros espacios, que entiende un poco, tiene la misma visión que algunos de nosotros, y bueno, desde ese lado estamos trabajando en una lista que está conformada por gente joven, hay representación de todos los sectores. Cuando hablas de dos listas, ¿por qué, digamos? ¿Por qué no el consenso absoluto, total? Yo voy a buscar la unidad hasta el último día, pero la unidad no significa resignar las cuestiones de Pinamar, ¿no? Está bien, pero tu mirada es que, o sea, recién lo decías, ¿no? ¿Vos creés que van a terminar siendo dos listas en la PASO? Sí, por la firmeza que veo en algunas declaraciones seguramente. ¿Por ejemplo? No, no, por ejemplo el doctor Fernández, yo soy partícipe de la unidad, pero también eso conlleva a una firmeza desde la propuesta de trabajo y de marco estratégico de la ciudad, que bueno, que hay que consensuar muchísimas cosas y entender un poco cómo es la ciudad para llegar a una lista de unidad. Ahora, parte de esta, yo no sé si involución o pasividad que ha tenido Pinamar en este tiempo, yo soy bastante crítico de este gobierno, pues creo que han hecho, bueno, mucho con obra pública porque les bajaron mucho, pero también han hecho mal en muchos aspectos y han priorizado cosas que a lo mejor no eran tan necesarias. Pero bueno, ganaron en las urnas, tienen la potestad de hacerlo, ¿no? Pero digo, el atraso de Pinamar viene de hace mucho tiempo, digamos, no podemos adjudicárselo a Yesa de manera puntual y única. La pregunta es, vemos en el peronismo, y se lo decía Ducasse, ¿no? A un Ducasse, a un Cabral, a una Raskin, ¿no? Gente que hace muchísimo está dentro del peronismo. ¿Esto qué supone? No, mirá, cada uno tiene su visión de ciudad. Yo tuve la suerte de poderme estudiar, de trabajar en el exterior, y tengo una visión de ciudad totalmente diferente a muchas de las personas que conforman los diferentes sectores políticos. Y bueno, uno trata de convencerlos de la idea, ¿no? Que para mí lo que define un candidato es cuando enamora el proyecto. No es la persona en sí. Entonces, tratar de llegar a eso, ¿no? Bueno, pero la persona marca una evolución o involución en el personal. Sí, totalmente, por eso. Y yo veo que hay muchos candidatos, yo tengo tantos años en esto, que han estado compitiendo con tu padre, o al lado de tu padre, ¿no? Digamos, hay una brecha generacional muy grande ahí. Sí, sí, sí. Por eso también un poco estoy tratando que todos los sectores tengan un entendimiento y un consenso y entender el rol que tiene que ocupar cada uno dentro de un proyecto. Bien. ¿Tu mirada sobre la gestión de Martín Yesa? Mirá, vos lo comentaste. Para mí se hicieron muchas cosas bien. Hay muchas cosas que hay que corregir, sobre todo el tema del aspecto de la obra pública, porque lo que se ha dado en los últimos años es que vinieron obras con paquete armado, hasta con el proveedor ya designado desde Buenos Aires y Nación. Y bueno, desde ese lado hubo muchos errores. Estuvo muy bueno que se puedan hacer obras, pero la gestión municipal no solamente se basa en la parte de obra pública. Hay un montón de cuestiones de ciudades, de ejes estratégicos. Yo la propuesta electoral, como la venía comentando un colega tuyo, la baso en cuatro ejes, que es turismo, salud, los servicios y la gestión organizacional propia de la municipalidad. De esos cuatro ejes, sí, después obviamente haremos más adelante, te diré en cada uno qué es lo que hay que corregir, pero en esos cuatro ejes las decisiones estratégicas y operativas de cada uno nunca se tomaron. Siempre se basó en mostrar, como la política hace 30 años, mostrar el asfalto, la veredita y eso para mí la política sí está buena. Es un servicio al vecino, pero es un 10% o un 20% lo que uno le tiene que devolver al vecino. Si el principal tributo, que es el alumbrado barrido de limpieza, hoy en día está prácticamente tercerizado y realmente es lo que vos cobras, bueno, que vayan a poner una lógica de atención al cliente directamente en la oficina de la recolectora de residuos. Entonces, desde ese lado ya es lo básico, que tu principal servicio es como está desarrollado. Yo no recuerdo si era un eslogan de campaña de tu padre o de Roberto Porretti, que decía el candidato es el proyecto. En este caso, vos estás hablando de un proyecto, claramente, ¿no? Sí. Ahora, la ineficiencia o eficiencia de ponerlo en el hecho práctico tiene que ver con funcionarios. ¿Vos no crees que realmente Yesa ha equivocado el rumbo a la hora de elegirlos? Mirá, yo se lo dije justamente ayer, lo hablaba con otro colega tuyo. Yo a mis amigos los invito a tomar un café, no los pongo en la municipalidad. Eso es el principal, que hoy de hecho, bueno, estamos en estos días, se está sacando medio gabinete por poco por la denuncia que hizo el doctor Ventoso. Así que te das cuenta que ahí a las claras que los amigos no está bueno meterlos en la municipalidad porque uno puede tener una relación personal, pero acá esto es como cualquier lugar, como un negocio, como una escuela, como una institución. Hay que buscar eficiencia. Eficiencia, las mejores personas para ese puesto. Y otra gran cuestión es el tema de los funcionarios políticos. Hoy en día la municipalidad puede operar con menos del ambiente de los funcionarios políticos. Porque en áreas técnicas vos tenés que subir al personal de planta. Sin duda. Y ese personal de planta alinearlo con una estructura organizacional que era justamente los puntos de un plan de carrera. Porque saben mucho además. Igual cuando lo motivás y la persona que está abajo sabe que puede llegar hasta un puesto de una secretaría, va a trabajar muchísimo mejor ya con objetivos, con bonos por desempeño. Es toda una cuestión de modernización propia del Estado que no tenemos y que bueno, si uno analiza en el 2015 las propuestas que hizo Martín, prácticamente ninguna se ejecutó. Recién hacías referencia a las denuncias del doctor Ventoso. ¿Cuánto es lo que vos sabés de lo que pasó con Benítez de verdad? La verdad que no lo... Justo, yo creía que era por un tema. Cuando lo hablé con gente allegada, me dijeron, no, mirá, no es ese tema. Hay muchísimas más cosas. Hay mucha más gente involucrada. Pero bueno, hay cuestiones de hechos denunciados de corrupción. Y bueno, obviamente uno... Pero todavía no ha habido una palabra oficial, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que se ha dado en los últimos años con el caso de Manrique, con todos los casos que han pasado de funcionarios que han sido apartados, nunca hubo una explicación clara del por qué, ¿no? Uno se termina enterando por un decreto, pero no hay una... Y uno conoce comerciantes, conoce diferentes sectores, que bueno, después le van contando a uno las cosas que han pasado con algunos funcionarios. Ahora, uno trata de ponerse en situación... Ya me voy a la pausa. Sí, la pausa y después seguimos. Ya venimos con Matías Melía hablando sobre la realidad política que transitamos aquí en Pinamar. Telpín TV Smart evoluciona. Llegó Censa para adaptarnos a tu manera de ver la tele. Ahora no te vas a perder nada. Porque Censa es una nueva forma de disfrutar tus programas favoritos. Pausá, reiniciá y buscá en la grilla lo que te perdiste. Mirá más de mil películas, series y documentales. Pensada para un uso intuitivo y sencillo. Desde la comodidad de tu casa o en tus dispositivos móviles. Llegó Censa, la evolución de la tele. Pedila llamando ahora al 112 o desde la app de Telpín. Funeraria Ralf Despedir bien a quien se va es pensar en lo que queda. Funeraria Ralf Tenemos tiempo. Conexiones reales. Por vos tengo estos ojos, esta forma de mirar. Yo creo que Dios me protegió esa noche. Esa noche me mataban. Un ángel que me cuida. Un hijo que criaba. La deuda que tenía la radio era mayor al valor de la radio en algún punto. Y la droga es la que compró el tribunal. Y la droga es la que compró ese jueces. Mi mirada es uno de los mejores jogues que dio la Argentina. Hay cosas que no se pueden fabricar y que tienen que ver con el sentido. La felicidad es así de sencilla. Tan sencilla que te la arrancan de un momento para el otro. Tenemos tiempo. Con Pedro Santirso. Lunes, 22 horas. Telpín TV. Sos parte. ¿Cómo pasa el tiempo? 56 años. Y pasan muchas cosas. Si tenés menos de 56 años, tú, nacimiento, se supo por teléfono de Telpín. Por un mail de Telpín, te confirmaron un trabajo o el crédito para la casa. Si tenés muchísimo menos de 56 años, internet de Telpín te parece normal. Pero no sabes lo que le cuesta a una cooperativa. Y además, seguir invirtiendo en fibra óptica. El tiempo pasa tan rápido que Telpín tiene televisión digital hace años. Y compite con proveedores mundiales, ¿entendés? Mundiales. Y acá estamos hace 56 años. En las buenas y también en las malas. ¿Sabés por qué? Porque Telpín no llega para darte un servicio. Telpín está acá. Con socios, no clientes. Telpín está acá. Hace 56 años. Porque estás vos. Continuamos en este Quiero Preguntar con Matías Melía. ¿Quiénes te acompañan en una eventual lista? Mirá, todavía estamos ahora terminando unas encuestas que estamos haciendo sobre los posibles candidatos. Y bueno, en función de eso, que será la semana que viene, ya tendremos definida la lista. Lo que sí te adelanto es toda gente de diferentes sectores sociales, laborales. Y del cual se priorizó justamente hacer una lista que priorice la propuesta de trabajo. Y a su vez, el tema de una renovación propia del espacio. Guerrero salió a hablar que él llamaría extra partidario. Totalmente. Y más, se animó a hacer nombres aquí. ¿Es tu visión también, digamos, ampliar la convocatoria en caso de un evento del gobierno? Sí, uno la ideología que tiene partidaria es una parte de uno. Que es como ser de un club de fútbol. Cada uno lo mantiene propiamente. Pero el proyecto a nivel local sigue siendo lo que te tiene que marcar. Acá no hay radicales, peronistas, vecinalistas. Acá hay una propuesta de trabajo que justamente el vehículo que es, es la lista partidaria a nivel local que uno tiene que trabajar de esa forma. Entonces, buscar la mejor gente para ejecutar esa propuesta. Para llevarla a cabo y llegar a ese lugar a partir del 10 de diciembre que te deposite para manejar el destino de Pinamar. Y bueno, desde ese lado es que se está priorizando. Obviamente, yo ni me fijo en el hecho de si es partidario, si no es partidario. Para mí es la persona. Falta poco tiempo, Matías. Estamos a casi nada del cierre de listas. Y me gustaría conocer tu consideración sobre cada uno de los candidatos. Porque ahí están buscando consenso, justamente. Recién hacías referencia al doctor Fernández y al doctor Arraski. ¿Empezamos por ellos? Sí, cómo no. Mirá, con Horacio me conoce, yo lo conozco de chico. Me he operado en un accidente, tuve muy chico. Tengo una gran admiración como profesional. Y bueno, lamentablemente, yo entiendo que es el momento de otro espacio. Dentro de Pinamar, que bueno, un poco ya es, como vos decías, el cambio de la generación. Hoy en día nos toca a nosotros. Pinamar se adelantó generacionalmente, políticamente, a diferencia de otros distritos, de una generación y media. Saltó. Saltó. Hace 4, 9,40. Totalmente. Hoy en día tenemos un intendente de 31 años. Y bueno, se saltó una generación y un poquito más. Y bueno, desde ese lado es la concepción. Yo personalmente no tengo con... Con ninguno. Con ninguno, hablo con todos, me he juntado a comer asados con la gran mayoría. Es que no es posible, digamos, ¿no? Digo, esta cuestión de las diferencias personales. No, no, por eso lo que trato en las reuniones de trabajo, trato de... Porque hay gente que es un poquito más grande y está acostumbrada a eso. Y yo como que no lo hago parte de mi vida. Entonces como que yo quiero... No hay nada más valioso en la vida que el tiempo. Entonces ir a un lugar y que hable mal del otro es perder el tiempo. Entonces, es justamente concentrarse en el trabajo, en cómo dividir las funciones, qué tiene que hacer cada uno, las tareas, trabajar las diferentes propuestas de trabajo y eso sería el... Claro, pero le cabe, digamos, a Raskin, a Narcellas, eventualmente, a Ducasse, esta cuestión del cambio generacional que vos planteás. Totalmente, sí, y la propuesta de trabajo, ¿no? Porque justamente estamos en un... En una etapa del mundo que hace que, obviamente, hay una modernización en varios aspectos y hace que para llevarlo a cabo necesitas, obviamente, un impulso y una gestión mucho más asertiva con el tiempo que estás viviendo. Entonces, como... Bueno, desde ese lado es lo que uno... Ahora, vos tuviste una experiencia en la gestión pública. Sí. Y, digamos, ¿por qué no aplicaste esto? Bueno, tuve muy poco tiempo, apliqué. El mayor ejemplo que justamente lo daba era en lo que hablamos de la tercerización de servicios y la reincorporación de procesos están tercerizados. Cuando yo asumí en marzo del 2015, teníamos la impresión de las boletas tercerizadas. Se mandaba a Buenos Aires imprimir y las distribuía a Correo Argentino. Incorporamos, compramos la maquinaria, se empezó a imprimir en Hacienda, la boleta. Obviamente, se empezó a imprimir en Blanco y Nero, por el necesario color. Y se utilizó el personal municipal para distribuirla. Hoy en día sigue de la misma forma. Eso permitió al Estado ahorrarse casi dos millones de pesos. Y aparte, obviamente, de no enviar la información a ningún otro lado, con la sensibilidad que tienen las partidas... ¿Sentís que no tuviste tiempo? No, totalmente. ¿Y que el contexto tampoco ayudaba? El contexto... También uno se pregunta por qué aceptaste, ¿no? Porque creí que... Para mí siempre, y esto a mí no me interesa quién está intendente. A mí lo que me interesa es la municipalidad por sobre cualquier cosa. Y Pinamar, siendo obviamente pinamarense. Entonces, voy a defender a muerte siempre la institución de la municipalidad. Y bueno, acepté, obviamente, porque entendía que Pinamar le podía dar una mano desde mi lado de lo técnico, de la Secretaría de Hacienda. Y después, a lo largo de la gestión, empecé a incorporar otra secretaría. Podía pasar un turismo, cultura, educación. Tenía la firma delegada de la Secretaría de Gobierno. La firma para las contrataciones del intendente. Tenía prácticamente... Firmaban en promedio unos 100 órdenes de compra. Y la verdad que era bastante trabajo, pero entendía que era el momento. Y sobre todo, por un momento de transición... Vestigios de aquel tiempo, Matías, también nos ha quedado la casa de Romadero en la entrada. Sí. Digo, más allá de, creo que ya se habló en detalle, desde el intento de responsabilidades, vos estabas en la gestión en ese momento, cuando sucedió. Totalmente. Aún hoy, lo tenemos ahí, que la verdad que es una defesión, eso como está. No es bueno para la imagen de Pinamar. Totalmente. No se ha podido revertir eso. Sí, sí. No sé después el caso como fue entre las autoridades y el proveedor. Pero bueno, sí. Entiendo que se coincidió plenamente con vos. Es una situación a corregir y bueno, entiendo que se está trabajando en eso. Desde el Ejecutivo están... Desde ese lado, por lo que me comentó algunos funcionarios, estaban trabajando en darle una solución definitiva. Se habla básicamente de coimas. Digo, que se habla, habrá que ver las probanzas, habrá que ver cuál es la denuncia penal finalmente, ¿no? Contra Guillermo Benítez. Pero se habla de coimas, se habla de situaciones de acomodos, de horas extras. Son varias las causas, ¿no? Unas 9, 10 causas que habría en contra suya y de una estructura. ¿Cuánto crees que esto salpica a Yesa o si en el momento justo corre los pies del plato el intendente para no ser tocado por esta situación? Mirá, Martín, entiendo que... Pero el intendente es el último responsable siempre, ¿no? Siempre, sí, sí, sí. Porque al fin y al cabo la responsabilidad de todo el municipio, bueno, siempre cae sobre el intendente, o en el caso de un gobernador, un presidente, sobre sus funcionarios. Entiendo que esto no puede estar directamente en conocimiento de la situación, pero obviamente sí va a tener algún tipo de implicancia propiamente del caso en sí. Hay que ver las denuncias en quién está involucrado, aparte de Benítez, porque me dijeron que había varios funcionarios cercanos a él y secretarios. Y de ese lado, bueno, obviamente una vez que tengamos la denuncia, a ver qué grado de implicancia tiene Martín. Pero bueno, ya que Lucas, el doctor Ventoso haya tenido la valentía de ir a denunciar, creo que en el día de hoy está en Dolores, habla propiamente del rol que está teniendo Lucas y el sector del radicalismo. Te agradezco mucho que hayas venido y siempre me pregunto lo mismo, si un organigrama municipal es tan vasto como para que el intendente tenga que estar siempre ignorando las situaciones, porque el intendente se entera de las buenas, se entera de las verdes, de las maduras, pero nunca de las verdes, quiero decir. ¿Qué pasa? ¿Tan poco control tiene un intendente sobre la firma de su secretario de gobierno, por ejemplo? Es raro, ¿no? Normalmente está en despacho con despacho. Y normalmente los decretos los firman juntos. Y los firman juntos. Sí, sí, sí. Es llamativo. Sí, sí, por eso hay que ver cómo lo que realiza la justicia a partir de la denuncia del doctor Ventoso y, bueno, obviamente, qué alcance tiene dentro del Ejecutivo. Te agradezco que hayas venido. Y en la próxima vamos a hablar de tus proyectos de los cuatro ejes. Dale. Vamos a ver qué pasa también con la interna. No, seguro, seguro. Aparte, todo muy dinámico. Muy amable. Matías Melía, nos reencontramos el próximo martes con el doctor Aníbal Fernández, que vendrá a charlar con nosotros. ¡Suscríbete al canal!